Yeah, original Root Boy, que lo está en el beat Real Hip Hop es lo que vivo, 24-7 Escupiendo poesía, buenas rimas, a mí nadie me detiene Las calles me enseñaron a no confiar en toda la gente Soy poco sociable porque me di cuenta que algunos sí son un fraude Años metido en esto, empuñando el micro Amor a lo que hago con la misma cara, los mismos gestos Haciendo rap día tras día, siento y quiero porque puedo Con estilo no me entero, manteniendo lo real, siempre sincero Caminando de gueto a gueto, a punta de rimas y melodías Ganándome el respeto en la jungla de cemento Somos sudakas, sonido putrefacto nega Que lo está en el beat En el podrido beat, Root Boy en el mic Motherfuckers conmigo, no hay dos estilos No copiados, poesía oscura desde el surterráneo Al surzay representando letras y oraciones Tienes en papeles impregnando garganta fina como el ron Añejado esto es lo que hago, desde los barrios bajo rap sigo inyectando A mi bandera dejando en alto, vomitando rimas para ver si de esto te retiras Aspira un poco de versos del poeta extraño Del momento, AMC's que se creen malos sin haber pisado un escenario Hoy he pelado, el tiempo no pasa en vano Lo que soy, lo que valgo me lo he ganado Dicen tu de guario, soy uno más de los poetas Encapuchados, camiseta larga, gorra plana, ancho el panarón Maldita sociedad, me confunden con un angón Solo porque traigo el sonido del callejón Pensamiento diferente, también tengo profesión Hacer esto es mi pasión Conmigo no hay competición, callón, no hay business Es lo que quiero yo, no censurarán mi canción 593, Ecuador, defendiendo a mi nación Original, rumbo y in the microphone Cheque 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 Chelo está en el beat J.E. Studio Veinte, veinte Veinte Veinte